Buenas tardes, don Alberto. ¿Qué haces tú aquí? He venido a traer agua, como Aurelia está enferma. Ya. ¿Y Antón? En la huerta. En la huerta. Trabajando. Gracias. Hola, Antón. ¿Se trabaja? Sí, señor. ¿Van bien las cosas? Van mal. He oído que Aurelia está delicada. De cuidado. Sí. ¿Sabes a lo que vengo? Sí, señor. Aurelia. ¡Aurelia! Aurelia. ¡Antón! ¡Aurelia! ¡Sara! ¡Sara! ¿Qué pasa? Aurelia ha muerto. Ha muerto. Dime dónde vas, morena. Dime dónde vas, morena. Dime dónde vas, salada. Dime dónde vas, morena A las tres de la mañana Dime dónde vas, morena A las tres de la mañana Dime dónde vas, morena Dime dónde vas, alada Dime dónde vas, morena A las tres de la mañana ¡Cállate! ¡Deja al rapaz! Padre, ¿puedo cantar? Canta, rapaz. ¡Canta! Padre, ¿también me oye, madre? También te oye, rapaz. También te oye. Dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, alada? Dime, ¿dónde vas, morena? Y a las tres de la mañana, dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, alada? Voy a la Fuente del Carmen, a beber un vaso de agua, que me han dicho que es muy bueno, beberla por la mañana, dime.